Y acá estamos con un dejo de dolor, son varias las sensaciones, un dejo de bronca. Uno defiende permanentemente las instituciones, y uno quiere defender y uno trata permanentemente de alimentar estas cuestiones de que las cosas pasan porque pasan, y no es que pasan porque alguien quiere que pase. Pero hay veces como que hasta uno se queda, a lo mejor y tiene que mirar un poquito para abajo para agarrar argumentos y volver a volcarlos otra vez, porque uno quiere creer, porque ninguno ama al fútbol. Para que queden claros varios mensajes, y a lo mejor en el orden que los vamos a ir charlando a lo largo de este boletín. Pocas veces vi un equipo en 72 horas levantarse anímica y futbolísticamente como este Newell's. El mensaje llegó, al técnico se lo defiende en la cancha, y hoy estos jugadores defendieron al técnico en la cancha, en una derrota absolutamente injusta. A De Felipe lo medimos con la vara y le pedimos, y lo analizamos, y aplaudo al preparador físico. Hoy lo pasó por arriba a Racing, pero de una manera tremenda, y aplaudo la táctica de Felipe. Lo mañató a Racing. Una imagen del puntero del campeonato deslucida. No le pidan a De Felipe, no le pidan a De Felipe que maquille y que le ponga un saco de jugador de jerarquía a jugadores que no lo tienen. Ya tanto lo, si podría hacer eso, yo sería un mago. Newell's perdió este partido por varios motivos. Uno de estos motivos es la falta de jerarquía de sus jugadores que, cuando pasaban tres cuartos de cancha, jamás aprovecharon, jamás se mostraron, salvo en la parte final, aprovecharon esa superioridad futbolística. Cuesta partidos como este, partidos como este, no será el primero que he visto. He visto muchos, pero tendría que empezar a hablar del arquero, en este caso, de Racing García, y lo tendría que poner como figura. Y la verdad, García, creo que tapó muy poca, no fue la figura ni ahí. De la única forma que se entiende este partido, generalmente, es con el arquero rival como figura. Entonces, para que se entienda, primer punto, de Felipe tiene que seguir siendo el técnico de News. A ningún trasnochado se le tiene que ocurrir a esta altura pensar en alguna variante, porque hoy el equipo le respondió y hoy tácticamente lo pisó a Racing. El equipo lo pierde al partido, porque le faltó jerarquía, fundamentalmente, cuando pisó el área y en las inmediaciones. Jerarquía para tratar de convertir. Como le faltó jerarquía, tengo que decir el otro. La voluntad, el sacrificio. Trabaron cada pelota como la última. Lo jugaron como una final del mundo. Por eso fueron superiores futbolísticamente. Y también tengo que decirte, y vuelvo a esto de que respeto a las instituciones, defendamos las instituciones. Ahora, hace mucho, hace ya un tiempito, que son todas en contra. Que son todas en contra. Yo creo, y yo quiero creer, que hoy la mala fortuna fue que te toque un árbitro como Truco, que es horrible. Horrible. No puede al puntero del campeonato dirigirlo Truco. Localista. Fue siempre un árbitro mediocre. Truco ha sido históricamente el árbitro preferido por los grandes cuando juegan de local. Históricamente fue. Históricamente. Y lo hemos escuchado en 700 mesas de café en las distintas ciudades. Y hay árbitros. Cuando a vos, cuando a vos te dicen, árbitro es localista, árbitro esto, y de local a mí me gustaría fulano, siempre apareció el nombre de Truco. Yo no digo nada raro, no, nada, defiendo las instituciones. Truco lisa y llanamente es malo. Lo que pasa que, hoy, todas las que se equivocó, hay en una, pero no es Truco, es en línea, en la parte final que cobra una posición adelantada, eran cuatro de Racing, pero era ya sobre el final del partido. hay un penal a Oviedo, las cabinas, aquí estamos prácticamente al lado del piso, es penal acá, en la China, en Japón, ante la duda no era, hay una mano, antes, siempre voy a defender las instituciones, creo, y no, no hay que hacerse la película con respecto a esto de que, sí digo que, me parece, me parece, es como que, te entran todas, jugás contra Racing, y no tiene que ser truco el árbitro, acá tiene que, es el puntero, che, ¿por qué no analizamos, cuántas veces al puntero de local, no lo dirige alguien que está entre los tres mejores? Siempre, siempre, ¿qué pedís en AFA, cuando vas a jugar con Boca, River, de visitante, o cuando vas a jugar en este caso con Racing, que es el puntero, con todo lo que vos te estás jugando, con todo lo que vos te estás jugando, mandame uno de los tres mejores, pero eso es, en el ABC del fútbol, truco es malo, truco es malo, y hoy lo perjudicó a Newell, claramente, resultado injusto, primer tiempo y segundo tiempo, más que nada, en el primero, porque paralelamente, yo te hablo de compromiso, yo te hablo de un equipo que lo defendió, trabando cada pelota como que fuese la última, te hablo de un equipo que lo pasó, por encima físicamente, pero también te conté que el arquero de ellos, tuvo trabajo en el final, entonces, tengo la sensación, de que hoy de Felipe, es como que llevó a este equipo a su techo, la verdad no lo había visto nunca con esta actitud, y jugando de esta manera, pero perdió, pero perdió dejando otro mensaje, me parece que encontró la defensa, me parece que encontró la defensa, creo que fue muy buena la variante de Cachabúe, interesante con Bernadero, lo que corrieron los dos, lo que mordieron, Paredes y Fontanilla, y te decía cuando te hablo de la defensa, está el gol de Cristaldo, que no es ninguno de los dos centrales, que le gana la posición, y lo pierden, después, Pítolo, buen partido, buen partido, pero vos que nos escuchaste, y cuando veas el compacto, el grado de compromiso es lo que más me gustó, amoroso y fértoli, irregulares como siempre, y después, para entender el porqué, para entender el porqué, evidentemente acá, hay jugadores que están, en una posición de la cancha, otros en otra, y en otra, acá lo que falló hoy, fueron los de arriba, acá lo que fallaron hoy, son los que habitualmente pisan el área, jugaron sin arco, muchachos, jugaron sin arco, hay, no sé, a mí me gustaría pararme y preguntarles, a ver, pase leal, pase formica, pase amoroso, a ver, cómo se hace un gol, cuál es la jugada, cuando están encarando, a ver, qué es lo que se espera, un sombrero, un caño, un taco, qué sé yo, yo no logro entender, qué es lo que tiene que pasar, para que termine en una jugada, no lo sé, no lo sé, hasta yo, por ahí reclamo un poco de rebeldía, de egoísmo, de decir, está por pisar el área, y le meten un zapatazo bueno, de última intentó, de última intentó, es como que llegan al área, y empiezan a jugar para los costados, muchachos, y así es difícil, y lo vimos en el primer tiempo contra central, en Sarandí, y hoy lo vimos casi 90 minutos, y hoy lo vimos casi 90 minutos, la excepción la tenemos, ya prácticamente en la parte final del partido, aquel remate de Leal, el cabezazo de Paredes, cuando yo te digo, te cuento, comparto con vos lo que me parece, que vos de Felipe, le podés pedir, y creo que, le saca, hoy le sacaba jugo a las piedras, en algunos casos, lo que no le podés pedir, es que te, ponga, una smoking a un jugador, que no tiene jerarquía, o a lo mejor el día de la mañana, lo va a tener, y querés una prueba, mirá la jugada de Fertoli, mirá la jugada de Fertoli, el equipo lo pone, mano a mano, mano a mano, en el minuto 10 del segundo tiempo, y parecía que Fertoli estaba más, pendiente de cómo le iban a sacar la pelota, de qué iba a hacer con la pelota, y sabés qué es eso, es jerarquía, ojalá sea tiempo, ojalá Fertoli con 20 partidos más, una jugada igual, la clave en el ángulo, pero Dios quiera, en esas cosas, es jerarquía o tiempo, una de las dos, en Fertoli particularmente, creo que es jerarquía, ojalá que me equivoque y que sea tiempo, ojalá, ojalá que con 10 partidos más, 20 partidos más, la cosa cambie, Newells recuperó la pelota, Newells defendió, Newells le dio circulación en mitad de campo, a la altura del puntero de Ocomo Racing, y Newells terminó las jugadas, a la altura de un equipo que tiene, los puntos que tiene, a la altura de un equipo que tiene, los puntos que tiene, creo que está en el 33%, más o menos, si me dijo Tati, pero bueno, después lo vamos a estar repasando, de los puntos que tiene, este equipo en base a lo que ha jugado, y es difícil, y habrá que armarse de paciencia, habrá que armarse de paciencia, esto no es para nerviosos ni apurados, ¿por qué? Porque sí, porque acá la táctica no falla, yo veo entrega, veo entrega total, veo compromiso con el técnico, veo un equipo que físicamente se desloma en la cancha, y veo un equipo que tiene problemas, limitaciones, y que esto se tome de la mejor de las formas, aparte acá no estamos, para ni levantar el ánimo, ni para quedar bien con nadie, estamos para contar lo que vemos, y lo que vemos es eso, las tremendas limitaciones que tiene este equipo, hay algunas cuestiones que hasta son tácticas, está el equipo adelantado, vos estás desbordando, vos sos amoroso, vos sos formica, vos sos Fertoli, la jugada se tiene que terminar, pero hasta una cuestión táctica, para que después, no te agarres mal parado, y para que vos puedas volver, y si no hay chance de seguir la jugada, es un remate, ¡pumba! Bueno, se fue, saque el arco, gol, la agarra al arquero, sea lo que sea, y retrocedemos y estamos bien paraditos, y a partir de ahí vamos, pero son cuestiones tácticas, que vos, que jugás en el cante de Funes, la sabés, si está todo el equipo adelante, terminala, limitaciones también a lo mejor, en ciertas desconcentraciones, otro gol más en pelota detenida, otra vez le vuelven a convertir en pelota detenida, por momentos, por momentos, contemplando, actitud, contemplando, el tiempo que tardaban en recuperar, por momentos, pero, lo vapuleó a Racing, Coudet debe haber corrido, fácil, ocho kilómetros, y si no se sacó el hombro, desde casualidad, haciendo señas al equipo, no lo pudo parar en toda la noche, no lo pudo parar en toda la noche, pero ganó, y sigue siendo el puntero, y debe haber sido el peor partido, no tengo dudas, que jugó Racing, y fue de los mejores partidos, de los mejores partidos, de Newell's, en donde nos dejó un claro mensaje, en donde, no verlo sería, negarnos la realidad, este equipo tiene, un techo, todo equipo tiene un techo, está claro, no existe equipo que no tenga un techo, hoy yo creo que, que de Felipe lo llevó al máximo, y chocó con lo que choca, topó digamos, con lo que suelen topar los equipos, que es, llega a un momento en donde, está la limitación, y cuenta lo personal, hay un momento en donde, resuelve el jugador, y la pelota, te la ponen, en el piel, una jugada de equipo, y te ponen Fertoli, pisando, la empanada del área grande, mano a mano, con el arquero, y estaba más pendiente, en el que venía atrás, que en el arquero, y esa misma jugada, un Maxi Rodríguez, lo único que hace, es mirar la pelota, el arquero y el arco, para arrancárselo, y esa misma jugada, Nacho Escoco, te hace lo mismo, y eso no le pidan a De Felipe, eso no se lo piden, a ningún técnico, esa jugada, Fertoli, en el banco, podía estar, Pielsa y era lo mismo, podía estar yo, podía estar Ezequiel Casé, es lo mismo, no, no, no le pidan, el mensaje es claro, la continuidad de Felipe, no hay ni que charlarla, el mensaje es claro, el equipo tiene una actitud, tiene un amor propio, bárbaro, pero tiene limitaciones arriba, fundamentalmente, y algunas desconcentraciones, por ejemplo, una que en una pelota parada, que le cuesta el partido, el mensaje también, tiene que llegar para todos, y es que en un partido, como este, no te puede registrar truco, no por mala fe, no denuncio mala fe, no tengo pruebas, nunca tuve pruebas, lo que sí tengo, lo que sí tengo, son antecedentes, y memoria de partidos, y charlas, en donde el, un grande puntero, no te pide un buen árbitro, no quiere un buen árbitro, no le caigo a Racing, ojo que son todos iguales, ojo que son todos iguales, Neubel te juega en el parque, cancha llena con todo, y está puntero, y recibe a un equipo, no voy a dar nombre, pero a un equipo chico, te lo firmo acá, te lo pide a truco, lo perjudicaron, lo perjudicaron, yo digo que, cuanto menos, es para ir a tomar un café, con el chiquitapia, con esta gente, hay algo, pasa algo, si quiero cambiar una fecha, no puedo, me pasa esto, aquello, el otro, yo no creo, que pase nada, yo no creo, yo defiendo las instituciones, a morir, pero cuanto menos, da para charlar un poquito, te vas a sorprender, porque yo te hablo de, un equipo con el grado, de compromiso y de fútbol, bueno, en el ping pong, capaz que lo emparejó, un poquito en el final, pero la superioridad, que tuvo en el desarrollo, fue notable, en el boletín, aguerra un 6, cada vez con más fe, cada vez con más confianza, yo no le veo, tanta responsabilidad en el gol, y cae relativamente lejos, y es como que venía pareado, Nadalín un 5, le tocó bailar con la más fea, que no hizo mucho, pero las veces que, las pocas veces el turión iba por ahí, para él es un 6, al igual que Fontanini, es la saga central, no busquen más, sigan con estos, son estos dos, son estos dos, sin dudas, Lisandro López, tuvo que bajar allá abajo, tuvo que bajar, tuvo que bajar mucho, para tratar de hacerse de la pelota, no podía, y a Cristaldo, en el gol, no lo pierden ellos, después la verdad, que no hicieron nada, a mí particularmente, Vítolo, no termina de sorprenderme, para bien, para mí fue el mejor de la defensa, 6, 50 para Vítolo, la otra vez, se hizo una jugada, en un partido, no recuerdo cuál, con pelota dominada, y en velocidad, la facilidad que tiene, para sacarse jugadores, hoy la repitió, en un par de veces, está siempre en su sector, entiende el juego, la verdad, me sorprendió para bien, en la mitad de la cancha, para mí el mejor fue, Cachabúe, y hasta, para el partido, te tiene que tocar, entrar en este partido, al pibe, equipo que viene de perder, el clásico, un técnico que te agarra, porque por ahí, muchas veces, se obvia la parte personal, el pibe se la va a jugar, con un técnico, que no sabe, si después de los 90 minutos, de acuerdo a lo que pase, va a seguir, es mucha presión, ponete a pensar, es mucha presión, de Felipe dice, el pibe es usted, y el pibe confía en vos, el técnico confía en vos, y la verdad, respondió, me encantó Cachabúe, un 7 para él, muy buen partido de Bernardello, un 6, y ahora viene donde tengo que explicar, por qué se perdió, y por qué se tuvo tanto la pelota, y tanto compromiso, y no se ganó, para mí lo de Amoroso, no fue tan malo, Amoroso fue, desbordó, no compartí el cambio, no compartí el cambio, más allá de que coincido, coincido que tenían que entrar Oviedo, y lo venía pidiendo, pero para mí no era por Amoroso, Amoroso con virtudes y defectos, un 5,50, Amoroso es el fiel reflejo de lo que hablábamos, de las limitaciones para terminar la jugada, y yo le tengo que seguir pidiendo a Amoroso, que termine la jugada, y alguien me dirá, pero hace cuatro años que esperamos que la termine, pero yo te sigo pidiendo que la termine, ¿qué querés que haga? 5,50 para él, Formica, Formica es el de más experiencia, a ver, cuando uno habla de jerarquía, no habla de Formica, eso está claro, pero hoy Formica, era él quien debía, en un momento, cuando vos veías que la pelota te llegaba, y te llegaba, y te llegaba, y le llegaba, una facilidad, era él, yo esperaba más de él, porque él sí, tiene armas, tiene jerarquía, y la verdad que no, 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 no actuó en consecuencia, hasta con una jugada inocente, en una, entra en el área, pareado, pareado por un hombre de Racing, que le mete un empujón, que se, Orban, gracias a Ezequiel, que si se tira, no sé si el truco lo hubiese cobrado, creo que no tenía excusa para no cobrarlo, y él se esfuerza por mantener la línea, y no caerse, y patió un poco al arco, un cuatro para él, Fertoli, hijo de Dios, pelota dominada, minuto diez, era otra historia, yo no sé Fertoli cómo, en su Bademecum, cómo tiene el tema del gol, cómo se hace el gol, es lo que me, la verdad me gustaría preguntar, y saber si, bueno, está bien, para vos, cómo se hace un gol, y cuando sepa, ahí lo dirá, un cuatro para Fertoli, la Pantera Leal, disperso, está muy bajo, Leal también, un cuatro para él, de los jugadores, Cachabue, por lo que se jugaba, porque es pibe, vino a esta cancha, la verdad se plantó, me encantó, bueno el ingreso de Oviedo, el loquillo Rodríguez, casi que lo expulsan, y Figueroa a poco tiempo, Omar de Felipe, un cuatro, un cuatro por la derrota, le pondría un cinco, un seis, por cómo levantó al equipo, pero perdió, un cuatro, pero hay que confiar en de Felipe, eso ya lo aclaré 20 veces, el árbitro Silvio Truco, aplazado, largamente aplazado, incidencia directa, en el resultado, dos cincuenta para Truco, dos cincuenta para Truco, colegio de árbitros, no podés mandar a Truco, a jugar, no podés, no podés, perdió a Newell, vuelve a Rosario, con las manos vacías, con la sensación, y con un claro mensaje, de parte del plantel, de lo que tiene que ver, para el futuro, de igual manera, ya es, indispensable, el hecho de los resultados, que tendrán que llegar, en el corto plazo, perdió Newell, uno a cero, aquí ante Racing, ante el puntero, lo redujo, a la mínima expresión, al equipo de Caudet, que terminó sacando, de la galera, y sin merecerlo, una victoria.